¿Qué tal? Buenas tardes. Para nuestros seguidores del periódico La Opinión y sus redes sociales, estamos en el auditorio municipal del municipio de Tihuatlán, en la espera de que llegue una persona enviada de la Coret, que me parece que viene desde la ciudad de Pánuco. Aquí hay algunas personas de fraccionamientos, de algunos fraccionamientos de aquí de la cabecera municipal y de algunas colonias. Están esperando el arribo de la persona que viene de la Coret. Me parece que le van a dar una información relacionada con la escrituración de sus predios, de sus casas. Comentan que desde hace más de una hora están aquí esperando. Les habían dicho que a las 11 de la mañana empezaba el evento, pero hasta el momento no ha llegado la persona que viene en representación de la Coret. Yo creo que en una media hora más o tal vez un poco más de tiempo, arribo de esta persona. Mientras tanto, las gentes están aquí en espera de que llegue la persona enviada de la Coret con residencia en Pánuco. En espera van a darles información sobre la escrituración de sus predios y de sus viviendas. Vamos a seguir pendientes con esta transmisión. Muy buenas tardes.